El Instituto Energético de Galicia, INEGA, destinará 700.000 euros a impulsar la adquisición de vehículos híbridos alimentados con gas natural, hidrógeno o gases licuados del petróleo, con el fin de reducir la dependencia del crudo en un escenario en el que tanto el gasóleo como la gasolina se encuentran en máximos. El presupuesto crece un 37% en esta edición del Plan de Vehículos Eficientes, con la que se persigue incentivar la compra de 300 coches, vehículos comerciales y motocicletas que se sumarán a los 876 que ya circulan por las carreteras gallegas. Con ayudas que pueden alcanzar los 7.000 euros, la Consellería de Economía e Industria aspira a impulsar una inversión asociada de unos 6,7 millones, derivada tanto de la adquisición de vehículos nuevos como de la transformación de turismos matriculados, ya sean usados o a estrenar, para que circulen con un motor de gas licuado. Los incentivos pueden cubrir el 15% del precio del vehículo y se prevé que unos 30 talleres y concesionarios participen en esta campaña. Después de que el Diario Oficial de Galicia publicase la pasada semana la convocatoria, las ayudas podrán solicitarse a partir del día 20 de diciembre. El plan estará vigente hasta el 30 de julio. En caso de que no se agoten los fondos, podrá prolongarse. Según establece la orden publicada en el DOGA, las ayudas pueden alcanzar los 2.300 euros para la compra de un vehículo full-hybrid. En cuanto a los de tecnología, mi-hybrid podrán concederse hasta 2.000 euros por vehículo. De hasta 7.000 euros será la ayuda para la adquisición de turismos de combustión directa de hidrógeno o con pila de combustible.